Medio guapillo, indecente, no sé cómo describir esa fotografía. ¿Puedo decir? Medio encuerada. Ja, 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 ji, ji, ji. Ja, 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 ja. Sí, muy gracioso, ¿eh? Hey, tubers, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Sandy S.B. y en el speech de hoy les voy a contar mi triste historia de qué tan poco confiables pueden llegar a ser las redes sociales. Bueno, pues mi triste historia comienza. Cuando, pues, en estas redes sociales que hay de todo tipo, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, que por cierto, si no nos siguen en las redes sociales, pues, ¿qué esperan, eh? El caso es que a mí me gusta navegar mucho en esta red social dedicada a la fotografía y un poquito video que es Instagram. En Instagram tengo dos cuentas, una que es personal y otra que lo uso como de fotografía, porque a mí me encanta la fotografía, me encanta salir, ver un paisaje, tomar una que otra foto, clic, clic, y ya subirlo a Instagram para que la gente lo viera. El caso es que la segunda cuenta que es donde tengo este rollo de las fotografías, sale sorteado o me avisan que salió sorteado para ganarse una cámara profesional. Y la verdad, estuve muy emocionada porque esta cámara yo se la quería regalar a mi hermana. Este, a ella le está gustando todo este rollo la fotografía y dije, pues, bueno, para que empiece con una cámara profesional, pues, no estaría nada mal, este, regalársela. Así es que me llego a ganar la cámara. Y ya podría dejar de usar mi cámara, sobre todo. Eh, bueno, pasan los días, el concurso estaba anunciado para sortearse el 15 de noviembre del 2017. Fueron más o menos como tres días en lo que me avisan que paso a la siguiente ronda y en ese inter, pues, yo estaba suponiendo que si era por algún jurado calificador o por medio de likes. Para lo cual, pues, en el momento en el que me avisan que paso a la siguiente ronda, de repente me dicen, órale, este, pues ya, familia, amigos, ayúdenme a votar por esta fotografía, les envió el link, entraban a la foto, le daban like y todo eso. Ya, pues, habían pasado unos cuantos días hasta llegar el día en el que supuestamente iban a sortear la cámara. Ese día se me ocurrió escribir a la cuenta preguntando que a qué hora iba a ser el sorteo de la cámara. Y de repente lo que les voy a contar a continuación ya no fue nada bonito. Me empiezan a enviar mensajes privados diciendo groserías. Si me da mucho coraje así contarlo porque si vieron cómo estaba ese día, de verdad estaba muy de malas que hasta esta persona me estuvo enviando mensajes diciéndome puras sartas de groserías, que de verdad sí me sentí muy enojada de que todo esto había sido un fraude, de que toda la ayuda que había perdido fue en vano. Y obvio a esta persona se le hizo muy cobarde o fue el acto más cobarde que pudo haber hecho el estarme bloqueando, el decirme, ¿sabes qué? Sí, este concurso fue un fraude. Se burleteó de mí bien feo y todavía me bloqueó de las redes sociales. O sea, ¿qué le pasa a esta persona? Sí me dio muchísimo coraje. Muchas personas también me enviaron mensajes diciendo que les dio el mismo coraje que yo estaba sintiendo en ese momento de que el concurso había sido un fraude. Yo no sé las personas que también estaban concursando en eso, si también estaban sintiendo esa misma sensación que yo. Yo creo que a lo mejor sí se pudieron haber enterado porque todavía esta persona tuvo el descaro de subir una fotografía, ¿puedo decir media encuerada? Todavía esta persona tuvo el descaro de subir una fotografía a esa cuenta como Dios lo trajo al mundo diciendo, el ganador de este concurso es este guapetón por todo el esfuerzo que realizó. Sí, muy gracioso, ¿eh? Pero pues sale esa foto diciendo que el ganador era esta persona. Es decir, el concurso fue una broma, nos estuvieron engañando a todos. Y obvio me enojé y empecé a subir pues las historias de Instagram, que el concurso fue un fraude, que de todas maneras muchas gracias a los que votaron por la foto y que por favor me hicieran favor de reportar la cuenta. Después me estuvieron diciendo que cambió de usuario y que ahora ya lo puse en privado, pero borró todas las fotografías. Yo no sé los demás usuarios que estaban participando, si le llegaron a reclamar a esta persona que qué fue lo que había pasado. Pero no solamente me bloqueó a mí, bloqueó a amigos fanáticos de la fotografía y a mi familia que también se dio cuenta de todo eso. De verdad sí me dio muchísimo coraje que yo estaba pidiendo likes a lo Bill y además me sentí como una tonta. Me vi como una tonta de cómo pude haber creído este concurso, cómo no pude haber venido que ese concurso iba a ser un fraude. Casi casi hasta quería que viniera la policía cibernética a arrastrar la dirección IP de la cuenta, pero no iba a lograr nada con eso. Eso era lo más triste del mundo. Y que yo teniendo 22 años no me pude haber dado cuenta de todo el fraude que iba a venir con ese concurso. Pues ya estando un poquito más tranquilos, les voy a decir la moraleja de esta triste historia, que es que no confíen mucho en las personas que a lo mejor están detrás de un monitor o detrás de un teléfono inteligente. Y pues este mensaje es muy importante porque hay muchísimas personas que desde Facebook empiezan a agregar apuros desconocidos. Nunca den sus datos, nunca hablen con ellos si es que de verdad no los conocen o si no saben de dónde proviene esa información porque de repente, quién sabe si pueda tratarse de una trata de blancas o redes pornográficas. Y ese es un tema ya un poquito delicado de tratar. Así que pues cuídense mucho con su información, con su privacidad de las redes sociales. Sepan usarlas con toda cautela y con toda propiedad porque quién sabe en qué trampas pueden caer. Y no importa la edad que tengas, todas las personas caen. Como les mencioné, yo tengo 22 años y la verdad fue muy tonto de mi parte haber caído en un concursito de esos, pues, fantasma. Y cualquier persona está expuesta a cualquier broma o fraude que se pueda presentar en el internet. La verdad es bueno que en este espacio que nos están viendo les podamos pues advertir sobre lo que puede pasar en las redes sociales que de verdad no son muy confiables. No señor, no son muy confiantes. Así que chicos, pues espero tengan mucho cuidado con las personas que tengan en sus redes sociales. Si les gustó esta anécdota o ya les ha pasado algo así, pues no se les olvide comentarlo pues en la partecita de abajo. Denle like si les gustó. También síganos en todas las redes sociales, como lo mencioné desde un principio. Y muchas gracias por estar en este episodio de Speech. Yo soy Sandy S.B. Y nos vemos en el próximo video. Espero se cuiden muchísimo en esta parte de las redes sociales porque ya saben, no pueden confiar mucho en la persona que está detrás de ellas. Por cierto, no se les olvide suscribirse aquí a la partecita de abajo. Es gratis, no tienen que pagar nada, no tienen que pagar ninguna membresía. Es totalmente y completamente gratuito. ¡Suscríbete al canal!